Este es un cuento de amor, pero ni ellos se salvan de la crisis del séptimo año. Tampoco todo tiene que ser exactamente como lo planeamos. Todos querrán opinar. La mayoría de las parejas duran siete, máximo. Llegarán los celos. Yo digo que lo investigues. Víctor González y Jimena Herrera. ¿Dónde vas, mi mamá? No seas cínico. ¿Qué nada? Siete años de matrimonio. Estreno, domingo 4 de febrero, 6 PM México, Nueva Argentina, por Cine Latino. ¡Gracias!